Hacenle, ¿qué le damos? Tenemos suadero, tenemos longaniza, aprechados, costillas, manitas, prechados, suadero. Un peculiar y carismático local de tacos de guisado es el espacio perfecto para que tu paladar encuentre la felicidad. Su nombre, Los Enfermos, un lugar donde hay siete hombres que decidieron unir su talento y alegría para ofrecer a los capitalinos un viaje al mundo del sazón callejero. Un oficio que para ellos se ha convertido en un estilo de vida. La idea, cuenta el taquero Ángel del Pilar Sánchez, es que la gente, además de irse satisfecha por el sabor, también se divierta con ellos y comparten la misma pasión por los tacos. El nombre llama la atención, pero tiene una historia especial que nadie se imagina. Cuando este sitio abrió sus puertas, varios de los trabajadores tenían enfermedades de distintos tipos, de ahí su origen. Con el tiempo, un buen tratamiento más el apoyo de sus familias, los miembros del equipo pudieron salir adelante para ofrecer un servicio de primer nivel. Ángel, quien desde los 15 años ha trabajado en diferentes taquerías de la Ciudad de México, nos explica que los guisados que puedes encontrar aquí son de diferentes colores y sabores, aunque las estrellas de la casa son los tacos de pechuga rellena de queso, chicharrón prensado y costilla de cerdo. Aunque también si deseas seguir una línea light, puedes dereitarte con unos de suadero, calabacitas, rajas con crema o salchichas a la mexicana. Y no podemos hablar de tacos sin mencionar la salsa, ese complemento que llena de vida a nuestras tortillas. Aquí hacen seis diferentes, guacamole, salsa verde, de chile pasilla, de tamarindo, de piña y la favorita de todos, la de chile morita. Ángel también afirma que este trabajo era para él y usa una playera sobre la cual está inscrita su filosofía de vida. Tú, yo, unos tacos de los enfermos, no sé, piénsalo. Visítalos en Avenida Cultura Norte, Colonia Tierra Nueva, en la Alcaldía Azcapotzalco, a las afueras del CETRAM Metro Rosario, de lunes a sábado, de seis y media de la mañana a siete de la noche. Nos invitamos a que vengan a comer aquí, tacos los enfermos en el Metro del Rosario. ¡Gracias, de verdad! ¡Adiós!